¡Celebramos lo que hace grande a este país! ¡Que viva Panamá! La Fundación Crescendo nace con una realidad, ¿no? Querer darle el espacio a la ciudad, a la sociedad, a la familia y especialmente a los músicos para poder hacer cultura musical. Con eso, esa inquietud nace la Fundación Crescendo y en realidad nos hemos abocado en un periodo de dos años a querer realizar recitales, conciertos, encuentros de banda y en especial nuestra mejor producción, el Concierto de las Estrellas versión 2013. ¿Y de qué se trata en sí el Concierto de las Estrellas? Bueno, una idea bastante brillante, reunir en esta primera oportunidad cuatro colegios escolares y con una plataforma de 82 músicos pudimos realizar un excelente trabajo musical bajo la dirección de cinco directores musicales. Ahora, ¿estos colegios son regionales o por provincia? La primera versión queríamos hacerla totalmente regional. En el distrito de La Chorrera, quien es un distrito musical, por más de 50 años ha cultivado la disciplina musical con mucho carácter, profesionalismo y en verdad tomamos la iniciativa de invitar a los directores musicales con el aval del Ministerio de Educación, que eso es fundamental para la Fundación y poder crear esta idea brillante. Al final del camino tuvimos la iniciativa de invitar al Colegio José Daniel Crepo, que se incorporó a la plataforma del Colegio Moisés Castillo Caña de La Chorrera, el Colegio San Martín de Porres y el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera. Bolívar, ¿cuál es la primera pieza que nos vas a presentar? Francisco, te invito a que escuchemos la primera pieza llamada Marcha a las Chorreranas, quien es autoría del profesor Luis Zúmiga, director musical invitado, donde podrán apreciar matices folclóricos chorreranos. Apreciémoslo. Vamos a verlo. Gracias. 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 Este chofer Jacinto, vamos tarde Me esperan para una reunión Vamos primero a la escuela Luego a comprarle un regalo a mi esposo ¿Traiste la tarjeta de combustible de este auto? Bueno, con esa tarjeta me llenas mi camioneta esta tarde Esto no se hace Los bienes y recursos del Estado Se respetan Por el rescate de los valores ciudadanos Contraloría General de la República Bien amigos, ya regresamos Bolívar, yo creo que tú me cuentes Cómo hicieron la selección de los estudiantes Para este gran concierto Para el equipo de trabajo Francisco Era necesario que el tiempo era fundamental Pero nos faltaba Así que tuvimos que hacerlo de una manera práctica Hicimos un desayuno con los directores musicales Para poder primero escuchar su opinión Y la cual fue 100% positiva Después de esta observación Reunimos nuestro equipo de trabajo Que nos asesoró cuánto músicos tenía que haber de cada instrumento Esto tiene que ser un completo balance Así como se prepara un dulce Cada ingrediente es fundamental Así que le solicitamos a cada músico que nos aportara Sus mejores talentos musicales Y así fuimos haciendo un balance completo De la orquesta musical Y obtuvimos un producto maravilloso Muy bien Bolívar ¿Qué te parece si vemos la siguiente selección musical? Yo sé que en esta ocasión La va a dirigir el profesor Irving Rodríguez Del José Daniel Crespo de Chisterec La banda de música Herberto López de Chisterec Con la pieza Sedona Ok ¡Gracias! 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 Pronto volvemos con más de este especial Aquí por CERTV Inauguración de la nueva sede del Tribunal Electoral Un gran aporte a la institucionalidad A la democracia Y a la decisión del pueblo Presidente Martinelli Hace 30 meses Cuando pusimos la primera piedra De este magno edificio Le dije que usted era el quinto mandatario Al que nuestra institución había solicitado La aprobación de partidas para construirlo Y el único que había escuchado Y respondido al ruego Mi mayor satisfacción como mandatario democrático de Panamá Será entregar la banda presidencial Al próximo presidente electo Por el pueblo panameño En elecciones libres Claras y transparentes Controladas por el Tribunal Electoral Aquí en apoyo 100% Comprometidos con la democracia Y la institucionalidad Gobierno de Panamá Psst, oigan ¿Saben dónde están sus hijos? ¿Conocen la mayoría de sus amigos? ¿Cómo van en el colegio? ¿Hay respeto y confianza mutua? ¿Saben qué es lo que les ofrece el entorno hoy día? Tranquilos No son malos padres Acérquense más a sus hijos Háganles saber que pueden contar con la familia en todo Apóyense en CENIAF Recuerden Mejores padres Mejores hijos Gobierno Nacional Ricardo Martinelli Presidente Estamos de vuelta amigos Bolívar, tengo entendido que el señor Reinaldo Álvarez Un gran amigo nuestro acá de la Orquesta Sinfónica Primer clarinete Primer clarinete Correcto Va a participar, fue invitado para este concierto Al concierto de las Estrellas Y fue el encargado de dirigir la pieza de Eduardo Charpentier Un panameño en Viena Te invito Ok, veamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!